Bueno, muy buenas a todos, este es un nuevo video para mi canal Y este es mi primer video con cámara en sí que estoy grabando Si ven que estoy mirando abajo es que estoy mirando la pantalla Pero bueno, el día de ayer yo había hecho un video hablando por qué no subieron el... Esto, lo que estoy mostrando en estos momentos, por qué no subieron las... Las habilidades, cómo funcionaban, cómo interactuaba Soljur en el mapa y todo eso Y por las puras, iba a ser por las puras lo que iba a subir, iba a ser por... Ya estaba editado, aunque no era mucho que había hablado, eran 4 minutos, no era mucho que digamos, pero igual Esto, si hubieran presentado el día de ayer, bueno, antes de ayer ya, porque ayer no lo grabé Hubiera sido mucho mejor, hubiera sido demasiado Porque está bien que estuvieran hablando del personaje, su manera de presentarlo Pero si hubieran presentado este video al principio o en medio del podcast, porque literalmente era un podcast hablando del personaje De sus ideologías, de su identidad y todo eso, hubiera estado súper bien, súper bien No hubiera habido ningún problema, no hubiera habido nada Pero la gente esperó esto y lo lanzaron un día después, o sea, el día de ayer Que fue Cat15 Justamente ahí dice 15 de abril Este es mi punto de vista El video ya lo vi, es un Delover Pet Update De Soldier Está muy bueno Nos presentan las habilidades, cómo funciona, sus mecánicas Que va a haber más adelante de Soldier y muchas cosas más No es así Y bueno, hay partes esenciales, no más que quise resaltar Porque no todo en sí, son cosas muy relevantes Así que vamos a ir viéndolo, mientras voy hablando Hola a todos, mi nombre es Miranda, soy un diseñador de narrativa en el equipo de Overwatch Y mi nombre es Jeff, soy el líder de diseñador de Overwatch Aquí mismo, aparte de esta cinemática Nos ha dicho que va a haber otra cinemática extra Supongo que cuando se lance, supongo que más adelante Pero ya están trabajando en una cinemática para Overwatch Así que, bueno, para Soldier específicamente Eso está muy bien, me gusta Se ve que va a estar muy buena Con la calidad que ha tenido las cinemáticas de Overwatch Han sido muy buenas, no me voy a quejar de eso Y bueno, hay otras partes que nos hablaron sobre ella Aquí también, igual Pero exactamente, yo no me voy a centrar en eso Si ustedes quieren ver el video, vayan y vean Pero yo voy a hablar de las habilidades de Soldier La primera habilidad Es una... Es como Soldier, parecido a una mezcla de pulsos de fuego Tan solo tiene 40 balas Es muy poco, pero hace mucho daño Y tiene un segundo disparo Su segundo disparo es el que canaliza mientras disparas Quita los subtítulos Como ven, ese es su segundo disparo Lo carga mientras vas disparando Una vez cargado, ese disparo lo puedes utilizar Como aquí Muy bueno, muy interesante Es una habilidad que traspasa al parecer Pero tan solo hemos visto una habilidad que traspasa Es la primera habilidad Su segunda habilidad sería esta Su Power Shield o su Barrida Como muchos le van a decir Es un Dash Que derrapa en el piso Y puedes hacer un salto En el aire Como Baptiste Pero mucho mejor Literalmente Es mucho mejor Es como un Baptiste Pero mejorado Porque mientras derrapas Puedes saltar Y aquí mismo en el video Mostraron que puedes hacerlo Para diferentes ángulos Para un lado O de frente Pero no hacia atrás Pero esa habilidad está muy buena Le da mucha movilidad Le da mucha versatilidad Para subir a High Ground O estar en puntos altos Y estar disparando desde ahí Está muy bueno Su habilidad Tan solo tiene A ver Poco cooldown tiene Lo puedes estar Usando constantemente A ver Vamos a ver 7 segundos de cooldown Es muy bueno Te va a ayudar A ser mucho más móvil Ya que Los personajes en movilidad Son muy buenos Te da mucho más Maneras de flanquear Maneras de Estar Oprimiendo Tu oponente Y cosas así Pero Esa habilidad Me gusta mucho Y su segunda habilidad Acá podemos verlo En acción Como se desliza Mientras dispara Puedes disparar hacia atrás Como ven Ahí tiene Si se dieron cuenta Puede ir Disparando hacia el De costado Y saltar Y seguir disparando Y usar la habilidad Esta parte De aquí Cuando cae Esa es una jugada De la partida Yo digo que Esa es una jugada De la partida Porque cae Muy libremente Y tiene como Cinemática Yo digo que es una jugada De la partida Como lo puedo decir Tiene muy buen salto Con su Con su barrera Puede llegar A sitios altos Como ven Pueden hostigar Pueden hostigar Mucho A los A los Healers Y Fastigarlos Y ganar Es muy bueno Es muy buena Es la habilidad Pasamos con la otra habilidad Acá están hablando Un poco De la Como quería que Fuera Creo que me pasé La habilidad Acá está Esta es su segunda habilidad Esto Es Como Una Bola De Graviton De Tesaria Pero Relentiza Y hace daño En total Hace 200 De daño A oponentes Porque los Bots Tienen 200 De daño Nada más Y Es muy bueno Para copiar Es muy bueno Para hacer combos Es muy bueno Para Para Digamos Combinar con otras habilidades Como pueden ver acá Le puedes pegar a un personaje Y que todos peguen en un centro Es muy buena la habilidad Es muy buena Para Para acompañar en teamface Esa habilidad Me gustó Es muy buena la habilidad Como vuelvo a repetir Y bueno La ultimate Antes iba a ser la ultimate Así Si se dan cuenta Traspasaba muros Acá hay un bot Acá hay otro bot Y acá hay otro bot Y hay dos muros Y traspasaba Era como una habilidad De Hanzo Ellos mismos Lo dicen Pero mucho más rápido Y No les gustó Y lo cambiaron Por esta habilidad Este es ultimate Es como el disparo Secundario Pero potenciado Esta habilidad Si traspasa Mata de una en la cabeza Como pueden ver acá De un golpe A la cabeza Mata Y traspasa Es muy buena la habilidad Para Como lo puedo decir Para pegar de Mediana distancia No de lejos Sino de mediana distancia Porque Se reduce La cantidad De daño Por distancia Y aparte No es tan Oh Abarca tanta distancia Esa habilidad Pero Como ven Puede traspasar A varios enemigos No tan solo A dos Hasta tres Como lo ven acá Y es muy buena Acá podemos ver Como Esa es La mayoría Esas son todas Las habilidades De Sol Eso queríamos El día de su presentación No una presentación Hablando Por qué Crearon A la Personaje Por Por qué Es Como lo puedo decir Por qué Es Es así Por qué Tiene Esta Esta actitud Cosas así Si hubieran presentado Este video Estaba claro La gente hubiera entendido La gente se hubiera enganchado La gente Hubiera Le hubiera gustado Pero muchos En el chat De Overwatch O sea En la cuenta De Overwatch Querían esto No querían un día después Querían ese mismo día Pero Está bien Que hayan sacado Este video Para que la gente No se vaya No se vaya Con un sabor Agridulce ¿No? O sea Me presentas El personaje Pero Simplemente Estás hablando De ella No me hablas Más De cómo Funciona Cómo es Sus habilidades Cómo Este Se mueve Cosas así El daño También Nos podemos ver Cuánto daño Hace en las habilidades Cuánto daño Hace Cada habilidad Cómo Cómo son Las demás habilidades Porque simplemente Nos habían mostrado Su disparo principal Y su segundo disparo Nada más Nos habían mostrado Y ahora Con esto Ya quedó claro Ya quedó claro Exactamente Cómo funciona Cómo interactúa En el mapa Cómo Este Es su jugabilidad Y cómo puedes Combiar Y hasta el daño No un daño Específico Pero Nos han dado Un daño Este Relativo ¿No? Pero está muy bueno El video Me gustó Bueno Más adelante Hablan Que Soldier Reemplazó La mayoría De su cuerpo Para Seguir adelante Es como Una Ana Es como Porque tiene Familiaridad Con los demás Personajes Con Tracer Reinhardt O este Soldier Soldado Cosas así ¿No? Por eso le dicen Que es como Una Ana Que tiene Una familiaridad Entre ellos Porque han trabajado Juntos En Overwatch Cosas Eso ya Lo dejó Aparte Eso lo dejó Aparte Simplemente Quería grabar Cómo Eran las habilidades Como es mi punto de vista Este video Está muy bueno Está muy bueno Me gusta Me gusta realmente Cómo ha quedado O Cómo Ya Bueno Sí Sí Cómo ha quedado El personaje Porque está Muy bueno Está muy Interesante Ya lo quiero jugar Ya lo Este Ya quiero que sea En la beta Ya falta dos semanas Nada más Espero que no me pase nada Literal Espero que no me pase nada Espero que Pueda jugarlo Sé demasiado saturado Acá en el video Y bueno Eso es todo Hablar un poco De Soldier Hablar un poco De Overwatch Bajo mi punto de vista Porque Como dije Yo ya había grabado Un video De ¿Por qué no hicieron Este video? ¿Por qué no subieron Este video antes? O el mismo día Simplemente Después de la presentación Lo hubieran subido Pero lo subieron Un día después Bajo mi punto de vista Está bien Está Me gusta El video De presentación Me gustó Pero Me hubiera gustado Que este video Lo hubieran subido antes Sinceramente Mucho antes No No un día después Bueno Eso ha sido Mi punto de vista Mi opinión Si te gusta Mi opinión Está bien Si no te gusta Igual No es Esta Es una opinión Personal Es una opinión Que A no todos les guste Pero bueno Eso ha sido Todo Por el video De hoy Cuando salga Overwatch Obviamente Que voy a estar Trayéndolo Porque soy Me gusta Overwatch Me gusta El juego Y por eso Estoy subiendo Este video Con mi Rostro Porque mayormente Subo videos Shorts Con Signal Bueno Eso sería todo Nos vemos en un próximo video Abajo están Mis redes sociales Y deseas seguirme Mayormente Paro activo en Twitch Mayormente Y en YouTube Todavía no tanto Pero bueno Eso ha sido todo Por hoy Y nos vemos En un próximo video Bye